El jefe tribal regresa hoy en SmackDown, hemos estado esperando por el jefe tribal por varios meses, la última vez que vimos a Roman Reigns en la WWE fue hoy en WrestleMania, cuando perdió ante Cody Rose, ahora, según reporta PW Insider, hay dos fechas que Roman Reigns está prestado para regresar, hoy en SmackDown o en SummerSlam 3 de Agosto, el jefe tribal va a regresar y va a confrontar a Solo Sokoa, según reporta PW Insider, porque el jefe tribal tiene una meta que es reestructurar el linaje, poner orden en el linaje y asegurarse que el linaje no pierda el hilo, no pierda su norte, como todo el mundo sabe Solo Sokoa se ha declarado el nuevo jefe tribal y Roman Reigns va a regresar para aclarar todos los puntos, para aclarar todos los puntos claros y dejar todo en la mesa para que Solo Sokoa recuerde y entienda quien es el verdadero jefe de la tribu ¿Qué te opinas damas y caballeros? ¿Debería regresar el jefe tribal esta noche en SmackDown o tú querías verlo mejor el próximo sábado en SummerSlam y que el jefe tribal sorprenda a todos y ataque a Cody Rose y deje que Solo Sokoa gane el campeonato o él ataca Solo Sokoa y Solo Sokoa no puede ganar el campeonato y retiene Cody Rose? ¿Cómo tú te gustaría que Roman Reigns aparezca en SummerSlam? Es una noche muy controversial, esto puede ir de varias maneras, Roman Reigns regresa y ayuda a Solo Sokoa, Roman Reigns regresa en SummerSlam y ataca Solo Sokoa Roman Reigns regresa en SummerSlam y trae una nueva sorpresa, trae un nuevo primo Según hace reportes de Five Foot News Select, Hiculeo, Hiculeo es otro primo, Hiculeo ha firmado con WWE Otro primo samoano ha firmado, si como tú lo acabas de escuchar, otro primo samoano ha firmado con la WWE y mucha gente dice que ese otro primo es Hiculeo y posiblemente va a aparecer cuando regrese Roman Reigns según dicen los rumores, no olvides de perder tu like, activar la campana, mi nombre es Ello Latino estamos aquí reportando todas las noticias y rumores para SmackDown y SummerSlam 3 de Agosto a las 7 de la noche, bye me 53 de Agosto a las 9 de la noche, bye me 54 de Agosto a las 6 de la noche, bye mi 54 de Agosto a las 10 de la noche, bye amén, es mi 54 de Agosto a las 9 de Agosto a las 10 de la noche,とか ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!